El Instituto Nacional de Derechos Humanos comprende que los sitios de memoria son aquellos espacios físicos donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos que son utilizados para recuperar, repensar y transmitir procesos traumáticos y o para homenajear a las víctimas. El Minosorno existe y existió desde hace muchos años una fuerte colonia de inmigrantes españoles, comerciantes, industriales, panaderos por supuesto, pero mucha gente de España llegó a este lugar del sur de Chile. Esa colonia se organizó durante el siglo pasado ya en un club social y deportivo, que es el Club Deportivo Español, el que tenemos aquí a la espalda. Para nuestra sorpresa y para nuestro dolor. Al igual que la FELCO, los días inmediatos al golpe de estado, la colonia española dispuso de este recinto deportivo como campo de concentración. Quiero hacer una mención especial aquí a una familia, que era la familia, que eran los cuidadores, trabajadores de esta colonia que vivían aquí. Ellos fueron obligados por los dirigentes del Club Deportivo a guardar silencio, a no vincularse con los presos y hacer vista gorda a lo que estaba sucediendo aquí adentro. Sin embargo, la señora se las ingeniaba para lograr pasarle algunos alimentos a los presos. Fue detenida dentro de este campo de concentración y fueron finalmente expulsados desde aquí. La verdad es que aquí, en este campo de concentración, al igual que en la FELCO, los más fuertes fueron los civiles, los mismos civiles que generaron la represión, que ejecutaron la represión en Osorno. Aquí, en la cancha de básquetbol que está adentro, en el recinto donde estaban los presos, donde no se les otorgó una frazada, un colchón, no había comida, no había la menor condición. Solo se les permitía recibir, entre comillas, encomiendas al quien tuviera algún familiar. Podemos imaginar lo que pasaba con los compañeros que venían de lejos, o que eran traídos desde lejos, de la cordillera, de las zonas rurales. Obviamente, el que recibía algún alimento o alguna pieza de ropa, de abrigo, lo compartían. Indudablemente, la generosidad y la solidaridad entre los presos fue una constante siempre. Lo mismo que los familiares que estaban afuera, preguntando por sus familiares, visitando a sus familiares, trayéndoles comida o ropa de abrigo, como decíamos. Siempre se generó, desde el primer momento, una solidaridad inquebrantable. Primero, entre ellas, la mayor parte eran mujeres. Luego, también, bajo el alero del Comité Pro Paz, que es importante señalarlo, aquí en Osorno, también como a nivel nacional, cumplió un rol determinante en salvar vidas y en mantener en pie a las personas y a las familias que buscaban a sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!